Habitantes de la colonia Vistahermosa en San Jerónimo denunciaron que el párroco de la iglesia de esa ciudad, Félix Hernández, pretende despojarlos de un solar, propiedad de la localidad, para construir una capilla. Los vecinos ofrecen al sacerdote dividir el terreno, la mitad para que la iglesia construya la capilla y en la otra los pobladores pretenden edificar un tanque de almacenamiento de agua para solucionar los problemas de abastecimiento de quienes viven en la parte alta de la colonia, explicó Ricardo Barbosa, fundador del sitio. El problema que tenemos nosotros aquí es que cuando llegó este padrecito Félix, él empezó que quería el terreno y yo estaba entonces encargado de esta capilla, y que quería el terreno y yo me hice sordo, no quise yo meterme en problemas, pero me cambió, puso una mujer, entonces empezó con problemas, a querer quitarnos el volteadero y de ahí para acá se vino el problema grande. Ahora el padre, el padre Félix, pues él dice que no quiere una mitad, sino que quiere todo, todo el terreno. Todo el terreno, es decir, este es un terreno de la colonia, y ustedes lo que le están ofreciendo es la mitad para hacer una capilla y la otra mitad para usted. Para nosotros, sí, así es. ¿Pero él quiere todo? Él quiere todo, él quiere todo. Y como decimos, no es en conveniencia de él porque su papel es otro, no es de andar peleando terrenos. ¿Para qué quieren la otra parte del terreno ustedes? Nosotros lo queremos para hacer un tanque, para almacenar agua. Ah, por los problemas que tienen. Por los problemas, sí que a veces nos llega el mes, a veces tarda más de mes para llegarnos el agua. ¿Ya platicaron con el padre a qué acuerdos han llegado, han platicado con él, se han acercado? Pues el acuerdo que han tenido con él, los que me han platicado, porque yo no he ido a hablar con él. Me dicen que es lo que le dice, lo quiero todo, y es total. ¿O no quiere nada? O nada. Así que, pues, pienso yo que al padre, ¿para qué quiere ese terreno? Si quiere hacer una capilla, pues que la haga, ¿no? Pero no en todo el terreno. ¿Y ante este problema, han ido a ver alguna autoridad ustedes? Este, al segundo, la delegada fue a ver a la presidenta, pero él nunca se presentó. Entonces vino el síndico y el secretario. Pero no, no hubo ningún. ¿Lo arreglaron? No, no se arreglaron nada. Porque trajeron gente de afuera, ellos querían que nos fuéramos a una votación y trajeron gente de afuera para ganarnos en la votación. Pero como el negocio de que aquí no se estaba tratando de, como decimos, del PRI con el PRD, sino se estaba tratando de un terreno que es colonial. Y ahí, al segundo, fueron a Tecpan y vieron la licenciada o licenciado de la gente de ministerio público. Y él les dijo que no tenían por qué meterse el padre aquí. Entonces, que ellos podían correrlo, pero no se le ha hecho por un respeto. En que él no se lo merece, rápidamente no se lo merece. Pero por un respeto le estamos dando. La gente de la colonia, a lo que nos está diciendo, no se opone a una votación, pero sospechan que el ayuntamiento está metiendo las manos a favor del padre. Pues, en parte sí. ¿Sí? Sí. El síndico y un licenciado que tienen. Son los que, pues cuando venían aquí, ellos le dieron el agua a ellos. El padre. Sí, porque le dijimos que la gente que traían, no toda era de la colonia. Eran de la colonia, este, Jardín y de la colonia Corea. Y ellos los taparon, los aloparon. Entonces, quiere decir que sí estaban de acuerdo. ¿Qué piensan hacer entonces ustedes? Bueno, nosotros lo que pensamos es, pues que se retire el padre de este asunto. Ya le ofrecimos, no quiso. Entonces, nada, nada. Que se retire. Que saque las manos de este padre. Que saque las manos, sí. Y en la construcción del tanque, ¿ya comenzaron ustedes el proyecto? ¿Ya vieron? No, no lo hemos visto, está bien. Pero sí, ya estamos nosotros, los mismos de la colonia, nos vamos a cooperar para hacerlo. ¿Están de acuerdo todos en que se hace esa obra? Sí, estamos de acuerdo todos. Los inconformes llamaron a las autoridades eclesiásticas de la arquidiócesis de Acapulco para que pidan al párroco de San Jerónimo que saque las manos del asunto y respete la decisión de la mayoría de los que viven en la colonia, los cuales, sostuvieron, insisten en que nada más se le dé a la iglesia la mitad del terreno. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.